Buenas tardes mi gente, aquí continuamos en la cocina, cocinando con Mami Nilda. Vamos a preparar los alimentos de hoy día, los videos para ustedes y para mi familia. Así es que vamos hoy a hacer un arrocito con bacalao. Hoy está un poco húmeda la ciudad de New York, un poco calurosa. Ahora, aunque estamos de lluvia, no estamos para sopa ni asopado, porque esté de lluvia un poco húmeda la cosa. Pues por eso, para no fatigarnos mucho, vamos a preparar un arrocito con bacalao. Aquí ya le tengo el bacalao desalado, dos paquetes de bacalao. Miren, ya está desaladito, ya lo herví, lo herví, le bote el agua, le bote el agua. Ya no está tan salado como viene. Primero lo lavé antes de hervirlo, le saqué, le saqué sal. Aquí vamos con la cebolla. Es mi sazón. Pero como siempre hay suscriptores nuevos, o algunos míos que no han mirado el video, pues siempre les muestro. Mi humilde sazón. Mi rico y humilde sazón. Miren. Un pimiento verde picado, una cebolla, vinagre. Un poco de orégano molido. Estoy preparando el sazón. Como ya sabrán, miren, donde tengo la ollita de agua hirviendo, que no puede faltar. Aquí le vamos con un poco de aceituna y alcaparra, como estamos hablando de un arroz junto con bacalao, un locrio. Depende de donde usted me esté mirando, me comprenderá muy bien. Miren, todo esto lleva el locuito que voy a preparar. Y un poquito de pimienta con limón, como le tengo acostumbrado. Ya, para no hacer el ruido, como siempre le digo, pues miren, ya tengo mis dientes de ajo machacados. Aquí hay cinco dientes de ajo machacados. Miren. Estamos en el proceso de preparar un rico arroz con bacalao. Vamos a decir, perdónenme por la movidita de la cámara, olvidé sacar. Ya, discúseme, discúseme, mi gente bella. Ya, por aquí tengo fresco mi cilantro ancho y me recabo. Le voy a enseñar, como siempre, la cantidad nada más que uso. Dos hojitas del ancho y un poquito del recabo. Lo vamos a lavar y lo vamos a dejar aquí refrescándose en agua. Ahora, cuando lo vayas a usar, esté envejecito. Miren, su poquitito de salsa y pasta para que el arrocito no quede recolorido. Aunque ya tienes, ya tienes el cilantro ancho que le da su colorcito. Vamos a prender la olla, donde vas a ir confinado. Sofrito que diga, el arroz se lo va a preparar. Lo voy a acompañar con una ensaladita de tomate, lechuga y estos maduritos. Miren, esos son los maduritos que son buenos para freír, cuando están así pintitos. Entonces, hoy le voy a enseñar la cantidad de arroz que voy a usar. Tiene su envase, pero hoy cabello no lo he cambiado. Yo he seguido así. Ay, mi gente. Qué desahogado. Miren, miren el vasito que yo le digo siempre que uso, que tiene media menos de siete. Como tiene menos de siete onzas, llevo dos. Recuerden que de acuerdo a su familia, así ustedes van a hacer la cantidad de arroz. Como este no tiene las siete onzas, yo le echo siempre tres y un poquito. Por cualquier amistad o familia que llegue de momento, siempre hago un poquito de más. Para que como. el bacalao está aquí desaladito ustedes saben que como es bacalao no vamos a usar sabientes en este momento porque porque la sal que ya aunque lo haya lavado y lavado el bacalao ya con eso es suficiente vamos a vertirle un poquito de aceite que va a llevar la comida para sofreír el sazón vamos a lavar por aquí un poco el cucharón y vamos a sofreír el sazón vamos a dejar que esté bien cocinadito vamos a aprovechar este pedacito de cebolla que está por aquí para que no se me pierda hay que aprovechar señores las cosas porque estamos viviendo unos tiempos un poco difícil con economía pero siempre papá dios provee en esto coinciste hacer un arroz con bacalao o un aloprio de bacalao como le quieran llamar sé que me ven de diferentes países para algún país que nunca ha hecho esto miren es una comidita buena ella no es mala, ella no habla de nadie miren aquí tengo ya el bacalao desalado, dos paquetes de bacalao tengo aquí para degustar este rico arroz de bacalao esto vamos a echarle los bacalao saben que le digo que la humedad no gana la partida hoy aunque los aires estén prendidos los amanicos cuando la humedad dice voy para allá voy para allá así es que mi gente linda vamos a aprovechar este poquitito de salsa que está aquí también porque ya ella no alcanza para otra cosa vamos a dejarlo aquí se sufría ahí con el sofrito del bacalao y vamos a a dejar que hierva bien para ganar el arroz ponerle su cilantro un restado ancho vamos a mantener aquí los platanitas maduros que gustan tanto como están bien maduritos cuando venga más tiempo fresco pues le haré lo maduro de otra manera se lo haré al almíbar con azúcar y canela que son muy ricos pero mientras tanto no se vaya el verano que queden estas humedades pues ya ustedes saben no podemos estar prendiendo el horno no podemos prender hornos porque la calor no gana pero siempre hay que preparar una comida entonces pues tenemos que tratar de no estar mucho tiempo de pie también eso es decirlo que tengo un poco malito, luchado mucho dolor pero miren nunca es excusa para preparar una comida miren ahí está vamos a ponerle los retallitos para ver sabor a campo como ya le damos estamos lavando por aquí el arroz son comidas buenas y fáciles que hacer vuelvo y le digo para los que nos gusta la cocina un poco aquí estoy lavando el arroz como siempre le he dicho bien lavadito hasta que se me retire lo blanco que le ponen para preservarlo aquí voy miren la diferencia que les repito siempre por haber tenido el agua hirviendo o el proceso se aligera más miren aquí vamos aquí le pusimos la cocina para más roja el bacalao miren que recuerden mucho cuidado con la sal porque ya el arroz está ya le va calado pero miren ese poquito arriba porque como lo desalamos bien se le va casi toda la sal y la gallinita le da su un poquito por la sal vamos a limpiar el tujo aquí ya ustedes saben miren como no puede faltar acompañado de un rico aguacate la comidita de hoy día miren miren que bello vamos a prender la estufa para ir ganando tiempo para que el calor no no gane la partida vamos a retirar los ingredientes que usé para que estemos más desahogados trabajando vamos a calentar el sartén donde va a ir el arroz se va secando y ustedes van mirando como se va secando el arroz así nunca lo muevo pero vamos a darle una molita aquí y aquí en adelante no se toca para que se seque cuando los platanitos están así como les digo bien maduritos no es necesario ponerle un poquito de azúcar o opcional la opción de ustedes si quieren sentirlo más dulcito se pueden poner pero estos son maduritos bien estos están dulcitos estos son maduritos no le hace falta no le hace falta vamos a esperar a que el sartén esté bueno para ponerlos maduritos ya que se vayan refrescando y lo que la comida se va cocinando del threatened es no fin m el ¡Gracias! Vamos a picarle tomate, un poco de remolacha, un poco de cebolla, vamos dándole forma a una ensaladita de cebolla. Vamos con este tomatito, para picárselo. Una ensaladita pequeña, como quien dice, para darle la idea, como acompañar. El arrocito con bacalao o el lojito con bacalao. Se está secando el arrocito. Casi le vamos a bajar el fuego, como le digo, para que se cocine en 30 minutos. Después lo tapamos, lo recogemos. Si lo ven que está un poco sin brillo, como digo yo, le pueden dar ese chorrito de aceite. Ya cuando se esté secando. Vamos. Vamos a ponerle aceite al sartén, para hacerlo madurísimo. Este, le cayó un chorrito de agua. Y todo el mojo. Estaba haciendo así porque le cayó un chorrito de agua. Al sartén. No es necesario tanto fuego Un poquito de fuego Esos maduritos se van haciendo ahí Lo tiramos Siempre lo digo, no irse de al lado para que No se Se le da bien Ya Y de acá El maíz Está seco Ahora le graduamos el fuego Y lo dejamos tapadito Que se cocine en 30 minutos Si ven mi gente Ya las ensaladas Ya las gotas tapadas Vamos a freír lo maduro Ya ustedes saben como es No tiene tanta ciencia a seguir demostrando Como freír lo maduro mi gente Así es que Nos seguimos mirando En el video final Del día de hoy Así es que mi gente Buenas tardes Y hasta la próxima Hasta ahorita Vamos a ver Vale.